Hola queridos estudiantes, esta es la guía para subir sus trabajos en tres pasos. Primer paso, digitalizar. Debes tener el trabajo en hojas o en el cuaderno completo, y listo para subir. Para digitalizar necesitamos la herramienta CamScanner o alguna parecida, que puedes descargar desde el Play Store o el App Store. Una vez descargas, la abres y colocas la opción de documento. Allí te permitirá tomar una foto a las hojas de tu cuaderno o a las hojas del taller. Toma las fotos que necesites. En el ejemplo, son dos hojas del taller y una del cuaderno. Una vez tomes las fotos respectivas, conviértelo en PDF. Guárdalo en tu dispositivo en la carpeta que desees, pero recuerda muy bien en dónde. Segundo paso, entra a la plataforma. Usando la aplicación Moodle, que debes descargar del Play Store o del App Store, vas a ingresar al sitio de Moodle, colegioelsalitresuba.ml. Luego de colocar correctamente la dirección, te pedirá ubicar tu usuario y contraseña. Recuerda, tu usuario y contraseña son un documento de identidad sin puntos. Si eso no funciona, te deja usted otro tutorial de acceso en la esquina superior. Debe estar por aparecer allí. Luego de entrar, selecciona el curso al que deseas subir el trabajo. Para ello, ve a la sección de Mis Cursos en el área Personal, también los puedes encontrar. Ten en cuenta que debes tener cuidado de seleccionar correctamente a quien le entregas la guía respectiva. Para el ejemplo, lo subiremos a Ciencias de Séptimo. Para ello, seleccionamos el respectivo curso. Vamos a la actividad llamada Envía aquí las actividades Aprender en Casa número 1. Luego das clic a Añadir Fichero. Escoge la opción Archivo. Si no lo encuentras, ve a la opción Administrador de Archivos. Ve al almacenamiento interno y busca la ubicación del archivo. Selecciona el archivo del taller que deseas subir. Acepta las condiciones si es necesario y envía la tarea. Aparecerá en la pantalla con los detalles del envío. Paso 3. Espera la calificación y la retroalimentación. Tu profesor calificará y hará comentarios sobre tu tarea. Si la nota no es aprobatoria, no te preocupes, puedes enviarla de nuevo. Paso 4. Tranquilo. Si no es posible que lo envíes porque no tienes la posibilidad de hacerlo desde casa, tranquilo. Entendemos que no puedes por fuerza mayor. Haz las actividades en el cuaderno y tenlas listas, pues apenas entremos, las puedes entregar. Haz todo lo posible por estar al día con las actividades, pero no arriesgues tu vida y la de tu familia si no lo puedes enviar. Primero está tu salud. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios del video y hasta la próxima.